Muy breve, en honor suyo, señor Presidenta, y en honor de los que tienen que hablar luego de nosotros. Senadora Duré, no hay respuestas en blanco y negro, no hay respuestas por sí o por no. La primera, de cualquier manera, es clarísima. Un aborto es menos peligroso que un embarazo. Cuando uno tiene un aborto en el primer trimestre, seguro, no el nuestro, clandestino, seguro, se está, digamos, no tiene un segundo y un tercer trimestre, no tiene 6% de hipertensión, no tiene 6% de retardo de crecimiento, parto prematuro, desprendimiento de la placenta, hemorragia, parto, cesárea y sus complicaciones, lactancia y sus dificultades, por supuesto sus bondades, pero por supuesto sus dificultades y todos los aspectos emocionales que hacen a la tristeza corporal. Esto está claro para la obstetricia y la ginecología, esto no tiene duda alguna. ¿Quién gana y quién pierde? Me da la impresión que la senadora Blas enojó conmigo, yo no les quiero enseñar nada, todos somos grandes acá. Lo único que dije es, ¿quién pierde con la penalización? La mujer, los embriones, porque no va a disminuir el número de abortos, porque se penalice, pierde la salud pública, porque torturen como quieren los costos, tortúrenlos como quieran, pero de cualquier manera es menos costoso un aborto seguro que todas las complicaciones que surgen de la complicación del aborto. Pero además, bueno, repetir, dignidad de la mujer. El pastor dijo, el cerebro, el no cerebro, miren, nosotros tenemos un proyecto reproductivo exactamente igual que los animales. Quiero pensar que somos distintos que los animales. Los animales funcionan con sexo, con celo, perdón. Nosotros creo que funcionamos con un cerebro que nos permite decir cuál es el número de hijos que tenemos, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos. Motivo por el cual, yo no sé cómo es el cerebro de la mujer. Digo, la fisiología es para que pueda gestar, nutrir, parir, pero este no es el hecho que tenemos que discutir. La otra cosa es si el feto siente, no siente, si la genética, pero claro, seguramente en algún momento va a empezar a sentir, pero eso no está dado en la semana 16 y medio, o 17.2 días. Es un evento, digamos, que tiene seguramente una sensibilidad creciente y no es un tema menor. Pero digamos que me parece que no es lo que estamos discutiendo. Porque nuevamente, y además me preguntó la senadora, la mujer y la maternidad y su genética. Digo, me parece que tener una maternidad forzada no es un bien para nadie. Me parece que no es un bien para nadie. Me parece que la mujer no es una paridora en esta sociedad. La mujer es un personaje que está buscando exactamente la misma equidad del hombre para poder desempeñarse e inclusive para tener hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere? Y permítame decir, y cierro señora presidenta, el aborto es un acto de responsabilidad. Ninguna mujer sale de una farmacia, de un test y viene y dice, sáquenme ninguna. Mira a su pareja, mira a su economía, mira a su estudio, mira a su posición en la sociedad. Mira al resto de sus hijos y se pregunta, ¿puedo o no puedo? Algunas siguen, o inclusive las que quieran seguir van a tener la ayuda del Estado a través del plan de los mil días y hay otras que dicen que no pueden seguir. No es que no le gustan a los chicos, no es que son asesinas, no es que el cerebro de ellas tiene un problema con respecto a la otra que quiere seguir. No, es un acto de responsabilidad. Nuevamente, o le damos la espalda o le damos la frente y le damos lo mejor como sociedad. Y esto está en manos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.